Amigos de Autocosmos, ¿cómo están? Soy Alejandro Constantonis y hoy vamos a analizar el Mazda 2 sedán, el pequeño de la firma japonesa, que además está hecho en México y es un punto interesante. ¡Ey, ey, ey! Cons. Mira, ya se nos metió Rubén en la toma. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué te parece si hacemos un frente a frente con otro sedán asiático, también fabricado en nuestro país, el Hyundai Accent? Es buena idea, fabricado en Guanajuato, fabricado en Monterrey, de Corea, de Japón. ¡Vamos a conocerlos! ¡Acompáñenos! Hablando de medidas, las diferencias, por lo menos en el papel, no son muy significativas. El Mazda 2 sedán es 65 milímetros más corto, 34 milímetros más angosto y tiene una distancia entre ejes 9 milímetros menor. Sin embargo, es 28 milímetros más alto en comparación con el Hyundai Accent. La capacidad de cajuela es prácticamente la misma, con una diferencia de apenas 7 litros en favor del coreano, que anuncia 389 litros. Bueno Cons, ya vamos a bordo del Hyundai Accent. Y pues primero si quieres hablamos un poquito del equipamiento, ¿te parece? Sí. La verdad es que en términos generales es un coche muy completo, no te falta nada. Tienes tu puerto USB, tu pantallita aquí de 7 pulgadas a color. Que además, que es muy compatible. Hay algo que a mí no me gusta mientras tú vienes manejando como un loco, es esto, los plásticos duros. Y sí, sí, le denotan un poco la apariencia del coche. Este tablero aquí negro y que es una sola pieza, sí, no está tan bueno. Y en general la disposición de la botonería, que es un coche ergonómico, es fácil de encontrar todos los mandos. Cómodo, ¿eh? Es un coche cómodo, pero se ve viejo, ¿no? O sea, esta botonera se ve vieja. Sí, esto no me gusta, pero sí tiene, como lo digo yo, en el azúcar amargo, ¿no? De que tienes aquí buena compatibilidad con tu teléfono y con todo esto. Y el tema de la idea de acondicionado, además con estos acabaditos tipo piano, que ya van de salida, ya los tramados como de fibra de carbón. Ahora, en términos de equipamiento, no le falta nada. Bueno, no soy fan, tú sabes, del tema del quemagocos. Hay gente que es un deal breaker, si no tiene quemagocos, ni siquiera piensa en la opción. Pero fuera de eso, llave de acceso y de arranque presencial. Tenemos mandos de audio en el volante, control de crucero, climatizador automático de una zona y básicamente, bueno, cuerule, en los asientos. Que eso lo vamos a encontrar en todos los segmentos. En esa categoría es... Incluso hasta allá en los de más arriba, como lo decía yo, no, de las vacas de plástico, que ahora son nuevas las vacas de plástico. Exactamente. Pero en lo general, en términos de equipamiento, la verdad es que cumplidor, cámara de reversa, sensores de estacionamiento traseros. Entonces... Sí, no, el coche está bien en relación precio... Hace bien. Precio, valor, calidad, fuera de los plásticos duros y medio chafas. Creo que hay un factor bien importante a considerar aquí. Solo la versión más equipada ofrece las seis bolsas de aire. Hijo, es que... ABS y SP también, pero solo la más equipada lleva las seis bolsas de aire. Mientras sigamos teniendo la seguridad como accesorio, nos habla del inmaduro que está en el mercado y en ese lado, pues todavía no llegamos al Mazda, al manejo del Mazda 2, pero ahí ya trae unos puntitos extra porque el Mazda 2 Sedan tiene seis bolsas de aire en todas las versiones. Correcto, correcto. Y la diferencia de precio entre la versión tope, que es esta, y la versión tope que estamos manejando del Mazda 2, es relativamente poco. Dos mil pesos. Es nada. Básicamente nada. Pues bien, mi querido Rubencillo, ya venimos en el Mazda 2. Sí, Cons, y la verdad tengo que aceptar que... pues es un lugar más padre para estar aquí que en el Accent. Pero sí se siente más chiquito, ¿eh? Sí, no, me siento más cerquita de ti. Sí, es que pues nos queremos mucho. Exacto. Y pues sí, lo que hablábamos de esta, de los materiales, fíjate que yo pensé que este era material suave y también es material duro, pero te da la sensación... Es duro, pero tiene una percepción bastante mejor. Y luego este elemento chiquito que... Que este sí es suavecito. Que suave al tanto y aquí con las costuritas y todo, la verdad, le da una apariencia de otro nivel, estarás de acuerdo. Además, esa misma aplicación la tienes aquí en el... donde termina el tablero y empieza la consola central. Y luego este plástico que parece fibra de carbono. Eso está bien hecho. El coche está bien hecho, está bien logrado. Además, en temas de diseño es muy afable. La salida de aire aquí redondita y luego... Es armónico, es bonito. Ahora hablando de equipamiento Cons, ¿qué trae el Mazda 2? Mira, trae algo que no es de este segmento, que es el Head of Display. Que es un gadget muy bonito. Es muy bonito, se abre y se cierra. Hay que tener cuidado cuando laves el coche, no se te vaya a atorar el trapo y te lo traes. También tenemos manos en el volante. También tenemos un sistema de aire acondicionado automático de una zona. Que no tiene el informador digital de qué temperatura es, pero sí es automático. Y dos o tres cosas que encuentro que, bueno, también no son tan comunes en el segmento, ¿no? El calienfactor de asientos que te acabo de prender. Ay, para que se me encaliente la cola. Tenemos dos puertos USB acá y además... Y luego dice que no es Millenial, ya sé esas cosas. Y sí calienta rápido, ¿eh? Bueno, ahora te lo voy a poner. Ya se me está cocinando el... Y, oye, todavía tenemos lector de CDs. Que eso... Oye, sí está caliente este asunto. Ya lo quito, ya lo quito. No, bueno, el lector de CDs sí me parece como muy enfocado hacia los hipsters. Yo creo que le sobró un poquito de espacio y pues bueno, ya ponlo, ¿no? Pero es que quien usa CDs, por Dios. ¿Tú hace cuánto que no compras un CD o hace cuánto que no manipulas un CD? No, tiene muchísimo tiempo. La conectividad del Mazda 2 a la fecha de este video me queda de ver. Sí, queda de ver. No tenemos Apple CarPlay ni Android Auto. Este año va a estar ya disponible de manera opcional y todavía no sabemos cuánto va a costar. Entonces... Tampoco está padre, yo siento que deberían de traerlo porque además coches de este segmento de mucho más bajo precio ya lo incluyen. Tampoco tenemos cámara de reversa aquí y la verdad es que sí es un gadget... Que sirve. Más recurrido, es útil y no solo eso, tan es útil que en Estados Unidos a partir de este año es regulación. También, ¿sabes qué extraño? Ajá. El reposabrazos de aquí. Exacto. El Hyundai si lo tiene y este no. Hablando también del forro de los asientos, creo que estos asientos son mucho más bonitos. Sí, en general. Son de dos tonos, los pespuntes en color contrastante, también tiene aquí color café y negro, luego algo que parece aquí como salcántara o gamusa. Sí, en general los interiores son muy superiores. Queda claro entonces que en cuanto a calidad de materiales y propuesta visual, el Mazda 2 sedán es muy superior. Mientras que en materia de equipamiento hay diferencias sutiles pero relevantes que inclinan la balanza a favor del Accent. Por un lado, el Mazda 2 sedán ofrece Head-Up Display o asientos con calefacción, pero el Hyundai Accent cuenta con cámara y sensores de reversa. La llave inteligente no solo es de arranque sino también de acceso y equipa de serie compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Es cierto que este último equipamiento de conectividad estará disponible en la gama del fabricante japonés este año, pero será de manera opcional y por lo tanto con cargo extra. Pues bien Rubén, en la parte de atrás del Mazda 2, yo nunca voy en la parte de atrás, creo que tú tampoco, pero en este frente a frente que estamos haciendo con el japonés hecho en México, Mazda 2 contra el coreano también hecho en México, el Hyundai Accent, pues yo voy para lo pequeño del coche y para lo grande de las dimensiones del modelito que soy yo, pues no voy mal, no te voy a decir que voy como en un Bentley atrás, pero mira, tengo una distancia considerable, no tengo el puño reglamentario, creo que tú tampoco, pero voy en sí, voy cómodo, la ventana es lo suficientemente grande, el corte que podría pensar que se hace claustrofóbico no lo es, no te voy a decir que voy al 100, pero no voy mal. Mira, yo la verdad es que también pensé que iba a ir menos cómodo cuando abrimos las puertas y vi la banca trasera. Muy chiquita. Afortunadamente el asiento está alto y puedes meter los pies abajo, yo creo que sin esa prestación sí sería medio insufrible, pero la distancia aquí para las rodillas es suficiente, ya llegándole a justo. Y sí, me queda de ver amenidades, ¿no? No trae nada. No hay salidas de aire, no hay puerto USB, no hay cargador de 12 volts. Allá tienen los dos portavasos. Los dos portavasos que pues prácticamente están más bien destinados a los pasajeros frontales. ¿No hay Oshet? No, en ninguno de los dos. No, bueno, no puedes meter el dedo aquí en el ganchito. En el ganchito, pero sí no hay Oshet. No hay tampoco reposabrasos. No, bueno, otro detalle que hay que... Y sí, ni a golpes entran tres aquí. Ese sí es un detalle de optimismo de parte de Maza, de ponerle tres cabeceras y tres cinturones. Señores, me queda claro que yo soy fuera del estándar, pero ustedes dirán si caben tres Rubénes aquí. No caben. Tres niños quizás, sí. Sí, niños quizás. Y es un coche que está pensado a lo mejor para... Familias pequeñas. Para familias que están empezando. Sí, eso sí. Sí, pero por lo demás, la congruencia del tapizado es igual de buena que adelante. Los acabados bien, ¿eh? Con la tapajita central, los acabados acá de la contrapuerta y todo, bien. ¿Te parece? Vamos al Accent y vemos cómo... Vamos al Accent a hacer el mismo ejercicio. Va. Vamos. Bueno, Conce, estamos en la parte trasera del Hyundai Accent y este asiento está colocado en mi posición de manejo. Como bien decías, no es que vayamos muy seguido atrás, pero hay que hacerlo. Y en un coche que está pensado para labores también familiares, pues es más importante aún, ¿no? La verdad es que sí tengo más espacio que en el Mazda 2 Sedan. Con la excepción, el diseño, yo también tengo buen espacio, pero sí me siento un poco más a mis largas y a mis anchas en este asiento que en el Mazda. Sí, voy un poquito más cómodo. Eso sí, estarás de acuerdo conmigo en términos de calidad percibida, lo que ves y lo que tocas. Sí, la combinación de materiales. Se sienten mejor los Mazdas, exactamente las costuras. La terminación de algo que nunca ves, porque siempre vas allá adelante, no es que esté mal, pero vaya, se ve un poquito la nudo. Aquí sí encontramos un puerto USB que no tenemos allá. De este lado yo no tengo revistero, que sí tenía en el Mazda, según me acuerdo, y de aquel lado sí hay. Claro que nada más hay uno, pero bueno, son esas cosas. Sí tenemos el Oshet, que es muy útil. Este es importantísimo, sobre todo cuando no vas en la posición de mando y sabrá Dios cómo maneja el cristiano que viene. Exactamente, graso error para una banca trasera de tres plazos, porque sí tenemos el tercer asiento, no hay cabecera, eso es un error de seguridad grande. Y sí es más amplio, ¿eh? Debe de ser mucho más ancho, ya lo estarán viendo con las especificaciones, porque aquí tampoco caben ni tres Rubenes ni tres Cons, pero sí, si no hay de otra, es oírse caminando aquí, pues sí entras. Sí, 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 me dio a fuercita, pero sí, si entras, tampoco hay reposabrazos, pero en general podemos decir que sí hay más espacio, pero la calidad percibida es mejor. Al comparar el espacio y comodidad que ofrecen las bancas traseras, resulta evidente que el Accent es superior. Esos milímetros extra de distancia entre ejes y ancho del vehículo se perciben muchísimo en la práctica, con lo cual no solo hablamos de mayores dimensiones por parte del Hyundai, sino de un mejor aprovechamiento del espacio. En contra del coreano hay que decir que es inaceptable que no cuente con la cabecera central, mientras que en favor, otra vez, del lado de la calidad de materiales, el Mazda 2 Sedan vuelve a demostrar que es mejor. Pues bien, vamos a revisar las cajuelas, vamos a hacer la prueba con las maletas, tenemos la misma cantidad de maletas, entonces, ayúdame, esto hay que picarle el controlito. ¿Qué no tiene para abrir aquí? No, no tiene botoncito, miren, es un dato que a lo mejor en algún momento... En algún mercado debe tener, porque aquí está nada más la tapita. Tienen las tapitas, entonces, vamos a ver. Ahí está, sí copiaron todas las maletas, vamos a probar en el otro coche a ver cómo nos va. A ver, ábrele, comes. Ah, claro, es que se me olvida de que no tiene botoncito. Me voy a atravesar, déjamelo aquí. Este tiene un gadget divertido, vamos a ver si funciona. Te paras aquí atrás, ni siquiera tienes que poner tu piecito acá abajo con el gesto del pie. Ah, mira. Detecta la llave. Ok. También tiene botón. Vamos a usarlas en el mismo orden que las metimos. Pues mira, básicamente les cabe lo mismo, pero aquí sí libran... A ver, espérate. Pues no, eh. A ver. Mira. Sí, sí libra. Ok. Ahí está. Esa anchura de la que hablamos cuando... Es un poquito más ancho, cabe igual. Cupiaron las mismas maletas, pero... Un poquito más. Sí se siente mayor sensación de espacio, es más anchito. Entonces creo que esta prueba la gana la... Sí, es mucho más práctico. Y es más fácil... Es más fácil meter la carga. Son apenas 7 litros más en favor del Accent. Sin embargo, una vez más el Hyundai muestra un mejor aprovechamiento del espacio. Y si bien es cierto, en ambas cajuelas cupieron exactamente el mismo número de maletas, en el Mazda 2 Sedan quedan más apretadas y sobra menos espacio en los costados. Adicionalmente, la cajuela del Mazda 2 Sedan no se puede abrir desde la tapa. O se hace oprimiendo el botón que está en el tablero o a través de la llave. Mientras que en el Hyundai no solo ofrece ese útil botón en la tapa de la cajuela, sino que con solo pararte frente a la parte trasera te detecta. Y luego de unos segundos se abre automáticamente. Ahora, hablando del manejo, la verdad es que no habla bien, es un coche cómodo, orientación al confort, ¿no? O sea, es suave de suspensiones, la dirección es asistida. No hay ruidos de ensamble. Asistida eléctricamente, no hay ruidos de ensamble, correcto. Más asistida de lo que me habría gustado, la verdad. Muy mantequillosa. Sí, exacto. Se siente como artificial, pero la sensación de la frenada es adecuada, o sea, transmite seguridad. Y es un coche que sí tiene una orientación al confort, a la practicidad, al valor por tu dinero, ¿no? Mecánicamente es absolutamente igual al río, pero aún así se logra diferenciar bien. O sea, tú ves un Accent y tú ves un río y sí se ven muy distintos en la calle. Sí, exacto. O sea, está bueno, ¿no? Exacto. Ahora, otro aspecto interesante del Hyundai Accent, regresando a lo que nos ocupa hoy, es el modo manual de la transmisión. Se controla aquí con movimientos basculantes de la palanca, como dices tú. Ajá. Y ahí está. La verdad es una caja bien suave de funcionamiento. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la transmisión automática de los coreanos lo hace muy bien. Es suave, es confortable, las transiciones son prácticamente imperceptibles, pero además es suficientemente rápida. ¿Tiene modos de manejo? No. Otro puntito para el Mazda que sí tiene un botoncito de sport. Sí, pero ve que bien. Sí, no, funciona. Le bajas el cambio, ahí se protegió, me lo tiró solito. Y venimos 80, 90, en una zona sinuosa. Aquí es donde te das cuenta que está más orientado al confort. O sea, si clava la trompa, si hay transferencia de peso, no sientes que, no sientes peligroso, pues, pero... Pero no tiene un talante, que también es una palabra que uso, un talante netamente deportivo. ¿Por qué sacaste eso? Pues, talante, pues, uno que lee y uno que esculto, pues, saca esas palabras. Basculante, talante, tilde, ya saben. Y otro tema, no nos dio tiempo porque nos agarró medio con los dedos en la puerta, este, frente a frente, pero, por lo menos en el papel, debiera ser más eficiente en consumos el Mazda. ¿Por qué pesa menos? Pesa mucho menos. El desplazamiento es virtualmente el mismo, este es 1.6. El otro es 1.5, que son 100 milímetros. Este es de inyección multipunto. Aquela es inyección directa. Entonces, ahí esas diferencias creo que debieran decantar a favor del Mazda el tema de los consumos. Ahí sí, cuando no le exiges el acelerador, sí le cuesta trabajar. Sí, cuando llevas la caja en modo drive y todo, como que... Tarda en entender. Está orientado al confort, está orientado a que no haya sobresaltos y tardan a ajustar. Claro, o sea, si yo hubiera tirado el cambio, lo hubiera hecho y hubiéramos salido con más fuerza. Pero temas a más vueltas y las más vueltas también se reflejan en consumo. Pues ya estamos llegando por el otro. Así es. Vamos. Al Mazda 2. Sí se siente un poquito más ágil y eso también obedece, independientemente de las tecnologías que ahorita platicaremos de ella, a la relación peso-potencia. Al ser un coche mucho más ligero, pues sí, la respuesta en general es buena. Hablábamos hace un momento, ahorita que estoy maniobrando con la dirección. Este también es electroasistida, pero no se siente tan artificial como en el otro. Pese a que es demasiado suave, no sientes que estás en un juego de video. Sí sientes cierta resistencia. Aquí venimos en la subida, que también se sienta. Vengo con el acelerador a fondo a 5,000 revoluciones, pero aquí tenemos el botón mágico del Sport. Pues no pasó nada. Pero bueno, aquí vamos, viene ya subiendo en vueltas. Vamos a darle una ayudadita con, pues bueno, por protección no me deja, pero fíjate que bajó el régimen de giro. Y ya que venimos encarregados, se siente mucho, mucho más ágil y eres, sí eres mucho más dueño de las, de lo que está pasando en el otro. Sí se sentía. Sí, ahora sin llegar a ser duro, porque no lo es, sí se siente como que una suspensión más enfocada a transmitirte algo, ¿no? Además la realidad es que los motores Skyactiv tienen este tema de una compresión altísima, respiran muy bien. Entonces eso también se traduce en un... Mira, la recuperación en el tope sí fue mucho más ágil, ¿eh? La conformación del tablero también está muy orientada a la deportividad, porque el instrumento que más se nota es el tacómetro. Que en un coche automático no tiene mucho sentido, pero, porque el tacómetro es exactamente cuando cuidas el rango de giro para hacer los cambios de velocidad. Que tampoco tiene mucho sentido, porque es un coche con una transmisión automática. Pero sí, aquí estamos viendo los rangos de giro y sí es mucho más el enfoque o el, digamos, la carta fuerte del Mazda 2 es exactamente el desempeño. El manejo, el sentirte más dueño de lo que estás haciendo tras el volante y que hace ir del punto A al punto B algo más divertido. Incluso con el modo Sport tienes todavía que te permite, no te hace el cambio... Sí, te está aguantando. Te aguanta el cambio para tenerlo alegre y tener esta respuesta de torque, que si le pasamos al modo normal, pues bueno, inmediatamente cayó mil revoluciones la aceleración y estamos más orientados a gastar mucho menos combustible. El otro coche es un poco más... no quiero usar la palabra torpe porque no es la palabra adecuada, pero sí es un poco, se lo toma con un poquito más de calma. Sí, sí, sí. Este despega como un Learjet y el otro despega como una 380 que pesa muchísimas más toneladas. Yo creo que esa es un poco la comparativa que podemos hacer, ¿no? De que ninguno de los dos es malo, pero este es mucho más ágil y este se lo lleva de calle en ese sentido. Sí. Pues vamos a las conclusiones. Vamos. La hora de la verdad. Y es momento de definir al ganador. Es un hecho que si valoras el buen manejo, así como la atención al detalle y la calidad de materiales, el Mazda 2 Sedan es tu elección. Sin embargo, y sobre todo considerando el segmento al que están dirigidos estos productos, el ofrecer mayor espacio para los ocupantes traseros, así como ligeramente mejor capacidad de cajuela, además de elementos de equipamiento como la cámara de reverse y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de serie, inclinan la balanza en favor del Hyundai en esta ocasión. Con lo cual, el ganador de este frente a frente es el Accent. Eso sí, lo anterior solo en caso de estar evaluando las versiones más equipadas, como es el caso de este frente a frente, ya que si te encuentras analizando las versiones de entrada o intermedias, nuestra recomendación sería el Mazda, que sí ofrece las seis bolsas de aire en todas sus versiones. Pues Cons, vas a tener que aceptar que este frente a frente se acentúa y hoy gana el Hyundai Accent. Pues sí, el tilde, como se dice en español, Accent, se impuso al 2, que quería ser el 1. Ni hablar. Amigo de Autocosmos.com, si te gustó, dale like, suscríbete, comenta. Ah, ¿qué más Cons? Pues las redes sociales, no las olviden, Instagram, Twitter, Facebook, autocosmos.com y nos vemos en la que sigue. Adiós.